Música Música Pabuja kiche kama umona kutuangiranye Pabuja kiche kama umona kutuangiranye Neki wetile na jitambi, dindaka na jitumbu jehangi Wando mna shangala, tetake kaji ndo kwane Mbi na jitake diruela halahato Uleke na majidoki, mbi na jitake diruela halahato Mungo kweri, heto jage nwendo kasi lodo fula ishebano Música Pagalo pagalo, nitore lagiko joange Pagalo pagalo, nitore lagiko joange Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!